Hola que tal como están todos mis queridos suscriptores, en el presente vídeo les voy a mostrar el día que Diomedes Díaz se sorprendió al ver tocar a Rolando Ochoa de una manera descomunal, al final lo abraza y lo felicita recordemos que en ese entonces Rolando Ochoa no era reconocido, pues estaba con Martínez Líaz apenas luchando por darse a conocer vamos con el vídeo mi gente linda y espero que sea de su agrado ¡Vamos Rolando! Música ¡Muy bien Nelson!